Vale, después de que nos echen del escondite, vamos a buscar otro sitio por donde intentar escapar. Por ahí es que había algo, vamos a recogerlo, podría ser una habilidad, estaría guay. Cuidado con mi hermanita pequeña, porque si no andamos con un ojo, podría decir el mundo con sus poderes físicos. No es un maldito. No es un maldito. ¿Qué? ¿Qué? No es un maldito. No es un maldito. No es un maldito. No, no es un maldito. No es un maldito. No es un maldito. En este momento, se nueve, le ha hecho un maldito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira, un adulto Vamos a hablar de Juanite ¡Gracias! 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 si no veis en donde lo escondite, me veo ganar que a tu suerte si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.